La crisis financiera que vive el país es una buena oportunidad para innovar. Ese fue el lema de un conversatorio que realizó el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Calidad y Tecnología. En el evento participaron cerca de 20 micro y pequeñas empresas dedicadas a la agroindustria que buscan salir adelante para poder ampliar los servicios que brindan con productos atractivos y funcionales. Según los ponentes en el intercambio de experiencias, resulta útil porque se generan conclusiones más fáciles de llevar a la práctica. Cuando existe una crisis, lo que más se da con fluidez son los cambios. Ahora, si a estos cambios nosotros le aplicamos sistemáticamente un proceso de tratar de resolver en algún momento un problema que ha sido generado con la crisis apoyándonos en la tecnología, lo único que puede salir de esto es valor agregado, competitividad y productividad.